El equipo de Puerto Vallarta, de Nayarit, reciban un saludo amoroso de todos, el equipo de Perdón Amistad en México, estuvimos allá este fin de semana con el doctor Terry Maiz y con su esposa y fue de gran bendición y ellos nos van a visitar otra vez la última semana de febrero, así que se va a poner en grande, vamos a tener un desayuno de mujeres a finales de febrero con la esposa del doctor Terry Maiz y vamos a tener un seminario bíblico con el doctor, así que va a ser de chuparse los dedos, estemos listos, vamos a alimentarnos de la poderosa palabra de Dios. Bien mis amados, estamos preparando una presentación y vamos a ver si ya la podemos tener lista, no sé si, creo que ayuda más si apagamos las luces. En el 2015 ustedes con sus semillas, ustedes con sus diezmos y con sus ofrendas han bendecido a muchas personas en muchos lugares del mundo, no tengo un reporte de todo porque no tengo fotografías de todo, pero sí quise tomar un momento para que ustedes vean qué es lo que Perdona Amistad Denver ha hecho, lo que ustedes, en lo que ustedes han participado y quiero que se sientan muy contentos. Ok, ese es el Perdona Amistad reporte a Misiones, es el reporte que nos mandó, una parte del reporte que nos mandó Pastor Saúl, por cuestión del tiempo no les pusimos más detalles, pero vamos, ustedes me dicen cuando estemos listos. ¿Será ahí donde dice abrir? Ok. 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 Gracias por su paciencia. Ok. 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 Y ya estáis con nuestra startup. Ok. 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 jobada. Ok. Que se antoja un sueñito. Y vamos a dejarla descargada en la computadora para que sea más fácil el jueves y el domingo. Muy bien. Vamos a ver si nos permite la computadora que vean el todo. Ok. El primer reporte fue, el primer reporte fue, la primera diapositiva si la ponemos, la construcción de uno de los edificios en la zona más pobre de Puerto Vallarta. La zona volcanes está en una área muy alta. Es una zona donde los carros casi ni siquiera pueden llegar. Creo que a Marisita, creo que le tocó estar en esa, o no recuerdo si a Maris le tocó estar ahí. No sé si Amanda, tú sí llegaste a ir ahí. Hermano Edson. Es una, creo que hasta participaste tú en la primera etapa, ¿verdad? Entonces enviamos, además de gran ayuda, también con nuestros diezmos. Ellos hicieron algo hermoso. Miren nada más. Vamos a la siguiente. Este es el equipo. Si ustedes ven ahí a Pastor Saúl y junto a Pastor Saúl, antes de que pongan el video, junto a Pastor Saúl, el chaparrito de gris, él es el pastor de la iglesia volcanes. Una familia preciosa, el pastor Toño, y ellos no tenían dónde reunirse. Se reunían debajo de un árbol, después tuvieron una como casita, pero no tenía techo. Se mojaban todos. Y gracias a Dios eso ya está ahora sí en pie y están muy, muy felices. Vamos a ver si se puede ver el video. No tiene audio. A ver, otra vez, intenten otra vez. A ver, súbalo, 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 el volumen hasta arriba, a ver si eso ayuda. Bueno. Quiero presentárselos bien y no quisiera que estemos así batallando. A ver, ustedes díganme. Si no, nos esperamos porque su tiempo es precioso. Ok. El video se los debo para el jueves, pero no quiero dejarlos picados. Vamos a pasar a la siguiente. En este video, Pastor Saúl le estaba explicando lo que se estaba llevando a cabo y diciéndoles a ustedes, agradeciendo a Denver por todo lo que se está haciendo. Ven al niño de Short Amarillo. Ese es uno de los hijos de Pastor Saúl. Lo pone a ser parte de la construcción. Él es Odette. Y ahí está el edificio de volcanes. Pastor Ana, ¿estamos sembrando en construir edificios? ¿Por qué cree? Porque necesitamos el nuestro. Exactamente. ¿Y dónde quiero la cosecha? Entonces, a pesar de que ustedes a veces no ven que hay algún movimiento en cuestión de nuestro edificio, estoy sembrando en los edificios de los que no lo tienen porque sabemos que el nuestro está por venir también. Eso es una parte activa. Eso es como se hace que, ¿cómo hago para obtener algo en el área que quiero? Siembra en esa dirección. ¿Quieres que Dios trabaje con tus hijos? Métete al Ministerio Infantil. Sirve a otros niños. ¿Quieres que Dios ayude en tus finanzas? Da finanzas. En el área donde quieres que Dios se involucre, en esa área participa. Siguiente reporte. Este reporte es, perdón, Amistad Guadalajara. Con el Pastor Rosendo, realizaron en Misión Guadalajara una posada navideña y ustedes también participaron de ella en grande. Más de 200 niños. Esto es la comunidad, apenas se está abriendo y fue un esfuerzo evangelístico muy hermoso. Miren esto. Ahí está la Misión Guadalajara, también es un área muy pobre. ¿Sí se alcanza a ver bien? Ahí están todos los chiquitos que disfrutaron de eso, tuvieron de todo, tuvieron su comida. O sea, ese edificio también se tuvo que reconstruir y también hemos participado ahí, porque se estaba cayendo. También se compraron vehículos porque no tenían cómo moverse a las cárceles. Perdón, Amistad, siempre he participado en el ministerio de cárceles desde que el Señor me convirtió. Todos los lunes íbamos a visitar las cárceles. El obispo Saúl empezó a ir a una de las cárceles más peligrosas que está en Puente Grande, en Guadalajara. Y ahí el Señor convirtió a un hombre que le encantó tanto el evangelio que empezó a pastorear dentro de la cárcel. Y ya un día el Señor le da su libertad y ya no se quería salir, porque ya había una iglesia formal dentro de la prisión. Y entonces el obispo Saúl, para conversarlo de que se salga, le dijo, hey, yo te voy a apoyar desde afuera. Vas a estar tiempo completo en el ministerio y nosotros vamos a apoyarte a ti y a tu familia financieramente y en todas las necesidades para que tú sigas ministrando dentro de la cárcel. Y se siguen viendo frutos maravillosos. Y no tenían vehículos para eso y tienen vehículos ya. Aquí hay un, este es un testimonio que también les debo el video para el jueves, le prometo. Tiene varios videos este reporte. Él es uno de los hermanos que ahora ya está afuera, que recibió la palabra por parte del ministerio de perdón y amistad dentro de la cárcel. Y está dando su testimonio, gracias a Dios ya está afuera. Ahí están los vehículos, el vehículo, perdón, son tres fotos del vehículo. Gracias a Dios. Él es el pastor Rosendo, el que les digo que estaba en prisión, salió, gracias a Dios, y ahora pastorea, perdón, amistad, Guadalajara. Y además atiende las prisiones de allá y ustedes son parte de eso. Hasta ahí llegó esa. Faltan más cositas en la presentación. Lo del Wisdom Center, todo eso no está ahí. Entonces, ahí te la encargo para el jueves. Es que Damaris quiere que ustedes se queden picados. Entonces, el jueves la van a tener más completa. ¿Están contentos con eso? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Y eso nada más es un pedacito, además de las posadas que se hicieron en la Escuela de Campeones. Y eso nada más, varias cosas, pero quería que ustedes tuvieran, aunque sea una probadita. Y vamos a ir a la poderosa palabra de Dios en el Salmo 131. Y hoy va a ser una plática quizá sencilla, pero poderosa. Fíjese bien. Es importante asistir a la iglesia. La palabra de Dios dice que cuando nos reunimos juntos en armonía, el Salmo 133, Dios derrama ahí bendición y vida eterna. La palabra de Dios también nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios también dice que la costumbre de Jesús de Nazaret, desde chiquito, era estar en el templo. La primera vez que lo hizo fue a la edad de 12 años. De hecho, no es la primera vez que lo hizo, perdón. Es la primera vez que se registra que ya sin permiso de sus papás, Él decide ir al templo porque Él dice, es necesario que estén los negocios de mi padre. Y después ya en su ministerio dice que Él iba a la sinagoga como era su costumbre. Lo cual nos dice que parte de las costumbres del cristiano es asistir. Varios de los Salmos dicen que debemos de entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La palabra de Dios varias veces dice que vengamos a su presencia, que vengamos al templo, que Él llenará el templo con su gloria, con su presencia. Siempre, especialmente en Perdón Amistad, les hemos animado muchísimo a la consistencia, a la constancia, al hábito precioso de no faltar a los servicios. Y quiero añadir a eso una pieza que obviamente es un repaso para ustedes, pero lo quiero mencionar así, porque voy a los servicios, es todo lo que necesito, no. Escuchar a mi pastor es todo lo que necesito, no. Ir a los servicios, escuchar la palabra y ya voy a salir de aquí y ya a partir de que salga por estas puertas en automático yo me voy a ir a dormir y se van a resolver todos mis problemas, no. Cuando vengo a la casa de Dios voy a aprender, a aprender a tomar la palabra y ahora yo la tengo que usar y yo la tengo que aplicar, yo la tengo que hablar, declarar, yo la tengo que tener en mi mente, en mi boca y en mi corazón todos los días. Aquí, gracias a Dios, ustedes asisten a cuatro servicios cuando pueden, a veces nada más pueden venir a dos, a veces nada más pueden venir a uno, pero la práctica de la palabra en nuestras oraciones, en nuestras decisiones, en nuestra meditación, eso sí nos toca a todos a diario. Y yo le quiero hacer una pregunta así tranquila, sin que usted se sienta mal, pero ¿cuál es su relación con el Señor fuera del templo? ¿Cuáles son sus costumbres? Ya sé que tenemos la costumbre del templo, ¿cuáles son sus costumbres fuera del templo? Ya sé que al buscar a Dios en el templo, le estamos mostrando que su reino es primero, pero cuando no es día de servicio, ¿cómo le demuestro que su reino es primero? ¿Cuánto platicas con Dios? ¿Qué es orar? Platicar con Dios. ¿Cuánto de su palabra tienes en tu mente y en tu corazón y en tu boca? Porque la palabra de Dios dice en Josué 1, 8, que este hábito es de todos los días y no solamente cuando voy al templo. La madurez no está en solamente ir al templo, así como ustedes no crecían en la escuela de nivel, nada más por asistir al edificio. Ustedes tenían que hacer algo con lo que oían y aplicarlo, empezando por las tareas, ¿verdad? Y después tenían que hacer sus prácticas y además sus exámenes. Y ya eso era para demostrar qué hacían ustedes con el conocimiento que recibían dentro del aula. Entonces, pónganse a pensar en eso un poquito y esto es para meditar un poco y decir, fuera del templo cuál es mi condición, fuera del templo cuál es mi relación con el Señor. ¿Cómo estoy los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados? ¿Cómo oigo, cómo me relaciono, cómo platico? ¿Cómo me topo con las crisis? Porque, mis amados, las crisis de la vida no suceden dentro del templo. Y yo les he hablado muchísimo. Yo tenía una relación muy cercana con mi pastor, pero no siempre estaba disponible mi pastor. ¿Qué hacía ahí? No, pues nada, esperaba que esté disponible. ¿A poco cree? ¿Usted cree que cuando crucé migración sin visa y sin pasaporte mi pastor iba conmigo? Cuando estaba en Arizona, y todos esos testimonios lo saben, cuando estaba en Arizona mi mami estaba ahí, pero yo no le tuve que marcar al pastor y decir, pastor, estoy aquí en Arizona, no me puedo subir al vuelo, ¿qué hago? No, ahí es donde en esos momentos tomo la palabra de Dios y la aplico, porque ya aprendí, ahora me toca aplicar. Ni voy a decir que como no me acerco al pastor, como no me acerco al pastor, en realidad no estoy aplicando nada de la palabra, ni tampoco voy a decir, tengo que acercarme al pastor para aplicar toda la palabra, porque en realidad el pastor no siempre va a estar disponible. Tú puedes estar en medio de una crisis y no poder localizar a tu pastor, o en mi caso, mi pastor ya se fue con el Señor. Imagínense, si no pudiera aplicar lo aprendido. Entonces, uno se tiene que hacer esas preguntas, y no importa qué nivel tengamos en el Señor, yo como pastor también me tengo que hacer las mías. Ana, ¿lees la Biblia nada más cuando vas a predicar, o la lees porque eres cristiana? Y eso lo digo así porque aquí hay ancianos, y van a empezar a ver predicando a mi mamá, van a empezar a ver predicando a Martita, a la hermana Celia, van a empezar a ver predicando a varios de ustedes, y van a tener que predicar no de lo que se pusieron a estudiar, sino de lo que viven. A ver, ¿están aquí? Y, si amados, un sermón lo puede estudiar cualquiera. Un perico puede predicar. De hecho, un mono puede hacer muchas cosas que el ser humano puede hacer, pero no puede vivir lo que dice. El perico no puede aplicar lo que dice. El mono no puede aplicar en sus decisiones lo que demuestre porque tuvo cierto aprendizaje amaestrado. Nosotros somos los únicos que tenemos la habilidad de aplicar. Entonces, ahí es donde, si yo estoy solita con su palabra, estoy solita con el Señor, estamos solitos con Él, decimos, ¿cuál es mi relación con esta escritura? Porque de ahí es donde van a surgir los verdaderos resultados. ¿Están aquí? ¿A qué voy a la iglesia? A aprender. Y lo que aprendí, ahora lo voy a ir a aplicar. Ahora lo voy a ir a declarar, lo voy a empezar a practicar. La práctica es lo que hace al maestro. Tengo que practicar lo aprendido. Hemos aprendido en estos días qué hacer con las palabras, cómo vamos, y hay que revisarnos, cómo vamos. Yo me tengo que revisar, cómo vamos. Cuando abro la boca, ¿qué sale por mi boca? Cuando le voy a dar un diagnóstico a la situación, ¿qué sale por mi boca? A veces uno dice, pues, gracias a Dios, yo ya no hablo mentiras. ¿Será que cuando hablamos lo opuesto a lo que la palabra de Dios dice, estamos diciendo la verdad? Ay, bueno, pastor, ahí es donde tenemos que cuidar la boca también. Y eso lo hemos estado aprendiendo. Entonces, aquí hagan de cuenta que se para la maestra y dice, a ver, mis estudiantes, las últimas clases que hemos tenido acerca de las palabras, se han dado, algunos han tenido crisis, algunos han tenido enfermedades, algunos han tenido situaciones difíciles en la casa, en el matrimonio, con la familia, con los hijos. ¿Cómo van las palabras? Porque acabamos de decir en una canción, Creo en ti, Jesús. ¿Cómo vamos con las palabras? Porque la boca es la que va a demostrar lo que de verdad creo. ¿Están aquí, mis amados? ¿Cómo vamos con las palabras? Estoy haciendo un estudio de lo que pasa fuera del templo. Qué bueno que vengan, qué bueno que no falten. Y si yo estuviera en sus zapatos, yo trataría de hacer todo lo posible por no faltar a ningún servicio. Eso ya me lo han oído por mucho tiempo. Pero nunca piensen que el hecho de que vengamos a sentarnos aquí es lo que va a hacer que logremos ser más que vencedores. Sino, ¿qué relación tengo yo con su palabra? ¿Cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo mido mi relación con el Señor? ¿Cómo está tu relación con su palabra? De lo que ya sé, fíjese bien. De lo que ya sé, cuánto ya aplico. Y estoy ejercitándolo. De lo que ya sé, cuánto ya creo. ¿Cómo sé que lo creo? Porque lo estoy haciendo. ¿Cómo voy? No sé usted, pero a mí realmente me gusta vivir resultados. No, no, no nos cambiamos nada más de parroquia, mis amados. No, pues ya antes era la católica, ahora me vine a la cristiana. Óigame, no, no. No, no salimos de una hipocresía a meternos a otra hipocresía. Cuando uno habla de hipocresía no lo tome en el lado ofensivo, sino decir, no puedo decir por un lado que creo algo, pero actúo del lado opuesto. Pareciera que tengo dos vidas. Como dice el doctor Terrimais, no quiero rasurarme dos caras o rasurarme dos veces porque tengo dos caras. Quiero rasurarme nada más una porque nada más tengo una cara. Y es la misma, la misma cara, en todos lados. ¿Y cuál es la cara? La cara de la fe, la cara del creer, la cara del confiar, la cara de estar firmes en lo que el Señor dice. Y en esta práctica que creo que nos ayuda mucho, quiero que me ayuden, vamos a ver Hebreos 4.12. Es una plática, le vamos a poner al tema evaluación. ¿Cómo vamos? Es una evaluación. ¿Cómo vamos? Yo me hago esa pregunta, mis amados. ¿Cómo vamos? ¿Cómo voy con mi Biblia? ¿Cómo voy con mi fe? ¿Cómo voy con mis palabras? ¿Cómo voy? Y yo misma me pongo a pensar en que sí, las mujeres hablamos mucho, pero no necesitamos hablar lo que sea. Podemos hablar solamente lo que Dios dice y ver resultados. En el caso de una mujer. Hebreos 4.12, vamos a ver la traducción Palabra de Dios para todos. ¿Se animan a hacer un ejercicio sencillo? Vean al que está a su lado, a los ojos. A una sola persona, no pueden ver a dos al mismo tiempo. Veanlos a los ojos, yo me espero a que puedan hacer ese primer paso. A los ojos, a los ojos, a ver los ojos. Dice la Biblia que los ojos son la ventana. ¿Sí se están viendo a los ojos? Bueno, primer instrucción difícil de llevar a cabo. Ok. Segunda, hágale esta pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Y ahora contéstela. Y pregúntela a los dos, porque no deje que nada más uno sienta el trancazo. Los dos, los dos. Hay que hacernos esa pregunta. ¿Cómo está mi relación con Dios? Hay que hacernos esa pregunta. En este año va a ser muy importante, mis amados. No nada más, ¿cómo nos está yendo con el templo? Si Edson está tocando bien la batería. Si María está cantando bien. Si las sillas las estamos poniendo bien. Uf, espéreme tantito. ¿Cómo está la relación? Cuando no hay nadie. Cuando nadie te está viendo. O cuando estás en el cotorreo. ¿Cómo hablas? Obviamente, tus palabras son la impresora de la computadora. Tus palabras imprimen las fotografías del corazón. Como hablas, es la impresora. Entonces, puedes estar lleno de conocimiento. Pero lo que imprime la impresora es lo aplicado del conocimiento. Es lo que de verdad creo. Es lo que de verdad ya entró como una semilla al corazón. De la abundancia al corazón. Es de donde está hablando la boca. Y ahí empiezo a analizar. ¿Qué es lo que hace la palabra en nuestras oraciones? Fíjese bien. El primer sábado de febrero. Si estoy en lo correcto, Maricita. Y si no me corriges. Tenemos nuestro primer sábado de oración. No me asustaría si vienen pocos. Porque esa es la norma en todos los lugares. Si hay comida, llegan todos. Y si hay oración, no va nadie. Y no los culpo. Pero aquí vamos a estar. Y vamos a orar. Y vamos a orar la palabra. Vamos a estar declarando la palabra en el inicio de cada mes. Porque es lo que esperamos ver en el resto del mes. Y quizá para algunos va a ser una buena práctica. Porque luego decimos en la casa, pues no sé qué orar. Y hoy ese es el deseo. Que digamos, bueno, en la privacidad de mi casa. Cuando nadie me ve. Cuando nadie me oye. ¿Cómo me puedo relacionar con este Dios a quien no veo? ¿Cómo me relaciono con este Dios maravilloso que es tan grande? ¿Qué hablo? Algo que me gustó mucho que aprendí en este viaje. Y también le estoy compartiendo lo que aprendí. La esposa del doctor Terry Maes. Ella decía algo. Yo soy la mejor predicadora a la que yo puedo escuchar. Dice, porque yo no me voy a criticar. Y si digo, es que ese predicador no me entiende porque nunca ha caminado en mis zapatos. Pues si yo soy mi propia predicadora, pues yo sí estoy caminando en mis zapatos. Y quizá a veces el predicador yo siento que no sabe lo que estoy viviendo. Pero yo sí sé lo que estoy viviendo. Entonces yo me puedo predicar exactito y preciso. No, yo no quiero esa chamba. Bueno, esa es parte de la chamba del cristiano que va madurando. Que nos auto prediquemos. ¿Cómo se auto predica? Tomar la palabra escrita y decirnosla a nosotros mismos. No solo a la gente. Porque eso sí no sale bien. Pues especialmente a mí, siempre traigo el micrófono. Pero decírmela a mí mismo. Estar en la intimidad con el Señor, declarando en voz alta lo que su palabra dice. ¿Cómo le hago? Número uno, busca tu situación en la Biblia. Busca tu situación en la Biblia. Busca tu salmo. El salmo en el cual estás. Y háblate. Conforme a lo que la escritura dice. No importa que no haya nadie. Habla. La palabra de Dios en tu boca tiene poder. Pero además, cuando tenemos la palabra de Dios declarándola, se vuelve una espada. ¿Sí sabían eso? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra es espada cuando está en tu boca. Y Hebreos 4.12 también dice algo muy precioso respecto a eso. Fíjese bien. La palabra de Dios vive. Es poderosa. Diga fuerte la palabra de Dios, es poderosa. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu. Eso me gusta mucho. A veces el alma y el espíritu, cuando estamos en una situación difícil, pareciera que estamos en un remolino. Ya han visto que en el remolino está todo junto. Los vientos y el polvo y todo se mete ahí. La palabra de Dios, cuando entra al corazón, pone una división. El alma la pone de un lado y el espíritu lo pone del otro. Y nos permite ver con claridad la división. Porque nosotros no operamos conforme el alma, nosotros operamos conforme el espíritu. Pon una división. Penetra tan profundo que divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos y juzga, y esa parte me gusta mucho. Juzga los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón. Cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra boca y la estamos declarando, no nada más estamos declarando la palabra de Dios, sino que van a salir a flote en nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Van a salir a flote. Y van a salir a flote a través del filtro de lo que estamos leyendo. Estamos leyendo la palabra y nuestros propios pensamientos van a recibir su regaño, su corrección. Y a mí me encanta porque cuando te lees a ti mismo la palabra, y es algo que me ha sucedido y es hermoso. Cuando te lees a ti mismo la palabra, la corrección del espíritu de Dios entra en tu corazón. Y no necesitas que te corrijan público, te corrijan privado. ¿Cuántos de aquí prefieren la corrección en privado para mantener tu dignidad y tu privacidad? La corrección del humilde es en privado, la corrección del orgulloso es en público. ¿Cómo es corregido el orgulloso? Por sus propias decisiones. Y pues ya ahí ya se entra a todo mundo. Porque ya cuando metes la pata, pues todo mundo se entera, ¿verdad? Lo facebookean, lo googlean y todo, todo le hacen. Pero cuando el corazón está pasando por una lucha, por una dificultad, por una crisis, y tú tomas la palabra en tu propia boca, la palabra va a empezar a sacar a flote los pensamientos, las intenciones del corazón. Y uno dice, ah caray, ¿a poco está esto en mí? La palabra de Dios es como un espejo, que cuando te ves en ella, te hace una radiografía de tu persona. Y todo eso es en nuestra privacidad. No nada más cuando venimos aquí a la casa de Dios. De hecho, les digo una cosa, cuando estamos aquí, en realidad físicamente, es muy poco lo que podemos retener. De hecho, el estudio empieza aquí. Aquí empieza, no termina. Aquí empieza el estudio y ahora sí vayan y sigan estudiando. Y obviamente la meta es que si estamos tocando el tema del dar, o de la oración, o de la prosperidad, o del matrimonio, ustedes puedan tomar ese tema y seguir indagando en sus hogares. Pero, mis amados, el crecimiento, el crecimiento no se da nada más porque venimos a sentarnos cuatro horas por semana. La palabra de Dios debe de ser parte de nuestra rutina diaria. Cuando usted ve a hombres y mujeres de fe de alto nivel, sepan que lo que ustedes ven en el púlpito, no sucede cuando se paran en el púlpito, son el resultado de su disciplina espiritual en lo privado. Y siempre van a ver este como un denominador. No andan por lo que ven, andan por lo que dice la palabra. Hablan lo que dice la palabra y hacen lo que dice la palabra. Y ahí es donde hay resultados. ¿Están aquí? Vamos a ver ese texto en un compare, por favor. ¿Qué dice la escritura en el Salmo 119 respecto a la palabra de Dios? Lámpara. ¿Se acuerdan de ese texto? Lámpara es qué? Lámpara es a mis pies tu palabra. Fíjese, cuando tengo la palabra de Dios en mi boca, cuando tengo la palabra de Dios en mi boca, y disculpe este ejemplo, a lo mejor no es necesario, pero ni modo que me diga el Señor que con esto voy a ver. A ver, ponga así su Biblia, a ver si ve algo. Pues no, no me está hablando del libro. Me está hablando de su palabra. ¿Y dónde? Si no es en el libro. En mi boca. Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando hablo lo que Dios dice, se prende la luz y puedo ver por dónde caminar. Cuando hablo lo que Dios dice, se prende la luz y sé por dónde no pisar porque hay una trampa. ¿Alguna vez han caminado en un lugar oscuro muy tranquilito si no sabían lo que había a su alrededor? A mí me tocaba en México pasar por serpientes y no había dado cuenta que ahí estaban porque estaba oscuro. Cuando nos tocaba ir a Mismaloya a predicar, nos tocaba cruzar un puente, no sé si les toca a ustedes cruzar ese puente, cruzar un puente colgante para llegar a la casa de donde teníamos que predicar y estaba muy oscuro ese lugar. Y entonces nos tenían que prender las luces de una camioneta para ver por dónde pisar. Y uno dice, no, pues así no más. Pues un día nos fuimos así no más. Y ya cuando íbamos a mitad del puente y prendieron la luz, lo que yo pensaba que eran piedritas, eran sapos de este tamaño. Andar caminando sin luz le puede ocasionar a uno muchos problemas. Y entonces aquí el Señor me dice, yo le digo, Señor no sé por dónde andar. Pues es que quieres andar pero sin luz, sin mi palabra. ¿Dónde está mi palabra? ¿Dónde está mi palabra? No, pues la dejé en la iglesia, de hecho ahí dejé mi Biblia también. Todo lo que hago contigo, mira, allá te oro, allá te alabo, allá escucho, pero ya saliendo de aquí me despido. No, mis amados, saliendo de aquí apenas empieza la cosa. Saliendo de aquí empieza nuestra relación con el Señor. No es aquí adentro, pues aquí adentro ¿qué pasa? Aquí adentro no pasa nada. Pero allá afuera es cuando empieza la palabra de Dios en nuestra boca a prendernos la luz. Cuando meditamos la palabra de Dios empieza a salir a flote los pensamientos, los motivos del corazón que tienen que alinearse. Cuando tenemos la palabra en nuestro corazón empezamos a recibir sus pensamientos. ¿Cuál es el primer problema por el cual nos desesperamos? Es porque estamos desenfocados. Cuando Dios te corrige el enfoque se empieza a corregir el problema. Algunos de nosotros queremos que Dios nos corrija primero el problema. Dios mira el problema que traigo. Y Dios dice no, aquí el primer problema que traes es el enfoque. La palabra de Dios dice no mires ni a tu izquierda ni a tu derecha, enfocadito, ahí es en el enfoque donde se resuelven los problemas. ¿Y el enfoque en qué? En el Señor. Pon tus ojos en el Señor. Puesto los ojos en el Señor. Primero se corrige el enfoque y luego Dios corregirá el problema. ¿Están aquí? Enfócate primero. ¿En qué? En mi palabra, en mi espíritu, en mi presencia, en mí. Enfócate en mí primero y ve cómo yo resuelvo lo demás. Pero pretender que Dios nos resuelva los problemas estando desenfocados no sucede. Porque andamos caminando sin luz. Y queremos que Él diga, hey, muéstrame. Y Él dice, hey, abre la Biblia. Hey, muéstrame, no veo nada. Y Dios diciendo, pues prende la luz, la traes en la mano. Lámpara. Mi lámpara. Mi lámpara es su palabra. Mi lámpara es su palabra. Mi lámpara es su palabra. ¿De acuerdo? Están muy callados. Ok. Vamos a ver la primera traducción que veamos en inglés, por favor. Vamos a ver algunas nada más. La primera que veamos en español. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Diga fuerte, eficaz. Dígalo otra vez, eficaz. Más penetrante que espada de doble filo. Y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Cuando la palabra entra al corazón, empieza a actuar. Y empieza a sacar a la superficie ante nuestros propios ojos. Nadie más lo está viendo. Ante nuestros propios ojos, ¿cómo anda el propio corazón? Y uno puede corregirlo rápido. Vamos a ver otra. En efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo. Hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. ¿Sabían que el corazón es engañoso? ¿Sabían que cuando menos esperan está operando el temor y ni cuenta te diste cuando se metió? ¿Está operando el orgullo y ni cuenta te diste cuando entró? ¿Está operando algo que ni siquiera te diste cuenta cuando entró? Y ahí anda. Cuando la palabra de Dios alumbra y hace entender, cuando la palabra de Dios penetra, el corazón del ser humano de inmediato toma su lugar. Ahí están las intenciones, ahí están los motivos, ahí están los pensamientos, ahí está el problema. Cuando oigo su palabra, cuando me leo su palabra, en eso estoy de acuerdo con el David Stierman, lo dijo muy bien, cuando dijo la fe viene por el oír, no solamente el predicador, ustedes también se pueden decir la palabra y crece la fe, por supuesto. Entre más oigan la palabra, más fe viene. La fe viene. No, pues como nada más me predican cuatro horas a la semana, pues así nomás. No, tú podrías decirte la palabra todos los días. Y tener la palabra en tu boca. Y tener la palabra todo el tiempo. Fíjese que algo le pasa al corazón cuando la palabra está constantemente en nuestra boca. Ves las cosas de una manera muy diferente. Y le digo una cosa, mis amados, quizá este tema fue demasiado simple para ustedes, pero vean esto, cuando la palabra de Dios no está en tu boca, andas a ciegas. Andas a ciegas. No, ando caminando inteligentemente. Si la Biblia no te está guiando, andas a ciegas. No tienes protección contra ninguna trampa. No tienes manera de ver si estás caminando en dirección correcta o si te estás, ya perdiste la brújula. No hay manera de ver. Por eso a Josué, el Señor le dijo, no te apartes ni a izquierda ni a derecha de mi palabra. ¿Cuántas situaciones estás viviendo ahorita? Difíciles. La pregunta que siempre les he hecho, ¿qué palabra la está resolviendo? Y si no la tenemos, hay que alinearnos otra vez, hay que enfocarnos en ella. Y no esperen a que su pastor se los diga, a que algún consejero se los diga, háganlo ustedes. Háganlo ustedes. ¿Cómo? Ábranla. Léanla. Léanla en voz alta. Saborenla. Y dejen que el espejo aparezca. Y que el Señor empiece a trabajar en el corazón. ¿Alguien dice amén? Vamos a ver otra traducción además de esa, por favor. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Hasta lo más íntimo de la persona. Y me gusta esto, fíjese. La palabra, la palabra somete a juicio. La palabra somete a juicio. ¿Qué? Los pensamientos. Mis amados, los pensamientos quieren hacer a veces con nosotros. Híjole, nos traen de un lado a otro. Al ratito piensas una cosa, al ratito ya estás pensando otra. Y la palabra de Dios tiene un efecto poderoso. Va a poner en juicio los pensamientos. Y pensamiento que no sea aceptado va a quedar encarcelado. Se va a ir a la cárcel. Cautivo, cautivo a la obediencia a Cristo. Para que no produzca más, no haga más daño a ese criminal llamado pensamiento. Vamos a meterlo a la cárcel para que no haga daño. Hay que mantenerlo ahí, cautivo a la obediencia a Cristo. Porque todas las luchas son más fáciles de vencerse cuando apenas están en el nivel del pensamiento. El adulterio empieza con un pensamiento. El pecado empieza con un pensamiento. El suicidio empieza con un pensamiento. Las divisiones empiezan con un pensamiento. El salir corriendo y rendirse empieza con un pensamiento. Todo empieza con un pensamiento. Cuando la palabra de Dios entra, saca la luz rapidito. Los pensamientos que a él no le agradan y los pone a juicio. No, pues yo quiero que el pastor lo haga por mí. Pues a mí también me hubiera gustado eso. Pero mi pastor ya se fue. Ese no es el trabajo pastoral. El trabajo pastoral es enseñarles. Ahora vayan y háganlo ustedes. Todos los días. Apartar un tiempo y meditar en la Escritura. Y resolver el asunto con la palabra. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver un salmo hermosísimo. De ver cómo ya en la práctica, y en estos últimos minutos vamos a ver eso. Cómo ya en la práctica podemos aplicar declaraciones en lo privado. Vamos a imaginar que estamos solitos. Y estás pasando por una situación difícil. Entonces, empezamos a orar en el Salmo 124. Estás solito, estás solita. Estás con el Salmo 124 delante de ti. En la traducción lenguaje actual. ¿Están aprendiendo algo, mis amados? Lenguaje actual. Dice, si Dios no nos hubiera ayudado. ¿Qué habría sido de nosotros? Estamos orando, estamos sentaditos, estamos solos. Con la Biblia, leyendo en voz alta. ¿Alguien diga fuerte en voz alta? Dígalo otra vez. Mis amados, yo me he tardado tanto en descubrir ese hermoso secreto de leer la palabra de Dios en voz alta. La fe viene por el oír, no por el pensar, por el oír. La boca se tiene que involucrar para que se oiga. Si Dios no nos hubiera ayudado, ¿qué habría sido de nosotros? Todos en Israel lo sabemos. Si Dios no nos hubiera ayudado, cuando nos atacaba todo el mundo, y aquí empiezan los resultados sin la ayuda de Dios, nos habrían matado a todos, pues nuestros enemigos estaban muy enojados con nosotros. Habrían acabado con nosotros como aguas desbordadas que arrasan con todo a su paso. Como aguas turbulentas que todo lo destruyen. Alabemos a Dios que no dejó que esos malvados nos despedazaran con sus dientes. Y quiero que vea el versículo 7. La trampa está hecha a pedazos. Alguien diga fuerte, la trampa está hecha a pedazos. Entonces yo leo la escritura, estoy leyendo la escritura, y la estoy leyendo en voz alta. Y me veo en esas aguas turbulentas. Y veo como los vientos han tratado y tratarían de arrasar. Y veo como la gente se puede levantar contra mí y puede tratar de acabarme. Y veo que hay una trampa. Pero además veo la poderosa ayuda de Dios. Y viene una declaración poderosa. Y la digo en voz alta. La trampa está hecha a pedazos. Es una declaración de la palabra de Dios, poderosa. ¿Qué es lo primero que ministra esa frase? Ministra mi corazón, viene a fe a mi corazón. Ya voy a ver las trampas diferentes. No, no seré atrapado. La trampa está destrozada. No estar en manos de mis enemigos. La trampa está destrozada. ¿Qué sería de mí si no fuera por la ayuda de Dios? Y así como siempre me ha ayudado, así me va a volver a ayudar. La trampa está destrozada. ¿Por qué? Porque Jehová la destruyó. Entonces yo salgo de mi casa diciendo eso. Ya voy a mi trabajo. Oye, cuidado porque están esperándote con las garras de fuera. Pues, que se preparen como quieran. La trampa ya está destrozada. Todavía ni llego y ya está destrozada. Bueno, no hay o qué hacer para que se gocen. No, pastor, yo quiero que ore por mí y se resuelvan todos mis problemas. No, mis amados. No hay ningún ser humano que lo pueda ayudar a usted así. A mí no me ayudaron así. A mí no me ayudaron así. El obispo Saúl González no caminaba conmigo por mis luchas. Él me enseñaba desde el púlpito y a la hora de las luchas aplicaba lo que me enseñó. No, pues. No está, pastor Ana, ¿qué hacemos? Aunque estuviera, mis amados. Solo Dios puede ayudar por su palabra como Él lo sabe hacer. Y necesitamos aprender a escucharla y aplicarla. A escucharla y aplicarla. A escucharla y aplicarla. ¿De acuerdo? Alguien día fuerte la trampa está hecha a pedazos. Y el punto es que estoy encontrando mi situación. Tengo una situación difícil, siento que me arrazan las aguas. Y aquí dice la palabra de Dios. ¿Qué habría sido de mí si no fuera porque Jehová está conmigo? Y luego digo, ay, pero esa trampa está hecha a pedazos. Y mire lo que sigue. Hemos logrado escapar como los pájaros. Y veo los pajaritos. Y veo esa trampa destrozada. Y nadie pudo agarrarme. La trampa está destrozada. El creador del cielo y la tierra nos ayudó a escapar. Lea ese fuerte, ese versículo fuerte en el versículo 8. El creador del cielo y la tierra nos ayudó a escapar. Había una tentación. Sí, pero el creador del cielo y la tierra nos ayudó a escapar. Ay, había un problema legal. Sí, pero el creador de los cielos y de la tierra nos ayudó a escapar. Oye, cuidado porque hay más influencia contra ti. Te quieren tener una trampa. La trampa está destrozada. Todavía no llegas, ¿cómo sabes? Porque lo dice la Biblia. Y no necesito ir a decírselo a la gente. Me lo digo a mí misma, es tanto solita. Donde nadie oiga, donde nadie más sepa. Yo ahí misma digo, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Y sabe qué estoy haciendo? Estoy edificando mi propia fe. Me fortalezco en el Señor, como lo hizo David en el primer libro de Samuel. Creo que es en el capítulo 30, donde dice, él se fortaleció a sí mismo. Vamos a seguir ahí, perdón, vamos a seguir ahí. Por el tiempo ya se me acabó. La trampa está hecha a pedazos. Hemos logrado escapar como los pájaros. El Creador del cielo y de la tierra nos ayudó a escapar. El versículo 123. ¿Y qué pasa si estamos así como nerviosos, esperando una dirección? En el Salmo 123, en la traducción lenguaje actual. Es precioso ese Salmo. Me gusta mucho cuántas veces usa la palabra dependemos, dependemos, dependemos. Mira el título. ¿Qué dice el título? ¿De qué depende que todo me salga bien? ¿De qué depende mi vida? De él, de él, de él, de él, de él. Y me gusta mucho porque dice, Dios, Rey de los cielos. Ahora, ¿esto cómo lo estamos aplicando? Estoy sola con mi Biblia. Y estoy hablándola en voz alta. Y estoy dedicando un tiempo a levantar mi fe, a que el corazón se alinee. Porque todo eso pasa cuando estoy escuchando la palabra. El corazón se está alineando, el alma y el espíritu se dividen. Los pensamientos y todo el cochinero que hay adentro sale a la superficie y se empieza a corregir. Porque su palabra actúa dentro de mí. Y además, que cuando la palabra de Dios está en mi boca, tiene poder. ¿Qué dices al salir? ¿Qué dices al entrar? ¿Qué dices cuando te levantas? La palabra de Dios dice que nuestras angustias y todo lo que sentimos depende de lo que dice nuestra boca. ¿Necesito esperar a entrar por sus puertas para sentirme mejor? No, no, de hecho lo puedes hacer ahí en tu casa, ahí donde estás. ¿Y qué hago si no sé orar como conviene? Oras en lenguas. Oras en lenguas. El que ora en lenguas así mismo se edifica, así mismo se edifica. La palabra y el espíritu, la palabra y el espíritu, la palabra y el espíritu. Y hacer un ejercicio. Y aunque sea empezar de a poquito. Y no como ley, no como regla. No como religiosidad. Sino levantando nuestra relación con el Señor. Dios, Rey de los cielos, de ti dependemos. Como dependen los esclavos de la compasión de sus amos. Fíjense cómo depende un esclavo de su amo. Y no estoy diciendo que nosotros seamos esclavos. Está poniendo una comparación. ¿Acaso el esclavo hace sus propios planes, su propia agenda, su propio presupuesto? ¿Se encarga de sus finanzas, se carga de su vida? El esclavo lo único que puede hacer es estar a la expectativa del amo. Y aquí está diciendo el salmista del Señor. De ti dependo. Como depende un esclavo de su amo. Y eso se lo puedo decir al Señor en las mañanas. ¡Ey! No importa lo que tenga que hacer. De ti dependo. Mis finanzas dependen de ti. Mi felicidad depende de ti. Mi protección depende de ti. Mi gozo depende de ti. No estoy en manos de nadie, sino de ti. Las circunstancias no me tienen en su mano. Me tienes tú. Yo soy tu esclava. Tú eres mi amo. Me enseña la Biblia a hablarle. Compasión. No se lo leemos así como si estuviéramos leyendo un rosario. Sino nos metemos en la escritura y clamamos a él compasión. Lo que su palabra dice. Como dependen los esclavos de la compasión de sus amos. Dios nuestro, de ti dependemos. Y lo dice tres veces. De ti dependemos. De ti dependemos. Y esperamos que nos tengas compasión. Hoy cuando Dios tiene compasión o misericordia, resuelve todo. Compadécete de nosotros. Compadécete de nosotros. Vamos a ver el Salmo 131. En la traducción. Palabra de Dios para todos. ¿Qué hago cuando estoy sola con el Señor? Voy a leer su palabra. Voy a leerla en voz alta. Voy a platicar con él. Voy a resolver los asuntos del alma con su palabra. Y dejar que su palabra actúe poderosamente en mí. Y esas prácticas, mis amados, nos toca a cada uno. Y esa es parte de que cada uno vaya creciendo en el Señor. Lucero escribió un libro del Salmo 91. Decir el Salmo 91 en las mañanas. Y decirlo con pasión. No nada más tararear. Sino de verdad decir, esta es mi confianza. Aquí está puesta mi confianza. Esto es lo que me va a pasar. Y esto es lo que no me va a pasar. Y mis pensamientos. Y mis intenciones. Y mi corazón se va a alinear a eso. La palabra de Dios es poderosa. Penetra, cambia, transforma, renueva nuestra manera de pensar. Y ¿sabe qué? Nos hace pensar como Él piensa. ¡Ay, voy a caer en una trampa! Y Dios dice, ¡ay, mis hijos! Dios mío. La trampa está destrozada. Pero le dice, ¡ey! ¡Vuélvete a mí! ¡Vuélvete a mí! ¡Vuélvete a mí! ¡Me estás dando la espalda! ¡Vuélvete a mí! Porque si andas tú solo por ahí. De acuerdo a Isaías 55. Tú traes unos pensamientos muy diferentes a los míos. Cuando no traes mi palabra en tu boca. Cuando no traes mi palabra en tu corazón. Traes pensamientos chiquitos, bajitos. Al nivel del piso. Pero cuando traes mi palabra en tu corazón. Cuando permites que el Espíritu de Dios te hable. Cuando estás en sintonía con Él. Él es como una radio que nunca se calla. Y siempre está transmitiendo. Pero nosotros no siempre estamos en sintonía con Él. Y tengo la palabra en mi corazón. Tengo la palabra en mi boca. Y sabe que empieza a suceder. Le empiezo a decir, Señor. Traigo pensamientos chiquitos. Traigo pensamientos bajitos. Dame tus pensamientos que son más altos que los míos. Dame tus caminos que son más altos que los míos. Y para eso me toca a mí algo. Vuélvete a mí. Ven. ¿Dónde andas? ¿En qué estás pensando? ¿Dónde está tu meditación? ¿Dónde está tu conversación? ¿Dónde están tus caminos? El que es el Espíritu. El que vive en el Espíritu. Debe también caminar en el Espíritu. ¿Dónde caminas? ¿Cómo andas? Los días que no son de servicio. Los días que no hay servicio. Los días que no hay conferencia. Los días que nadie te está predicando. ¿Cómo vas? ¿Cómo andas? ¿Qué haces tú? ¿Cuáles son tus hábitos? Y de los hábitos preciosos que tú tienes. ¿Cómo afectan el resto de tu día? Ahí es donde hay que entrarle con seriedad, mis amados. En el Señor debe de estar nuestra meditación todo el tiempo. Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. ¿Cuántos de aquí quieren ser inconmovibles? Tres aménes. ¿Cuántos de aquí quieren ser inconmovibles? ¿Cuántos de aquí quieren ser inconmovibles? Voy a terminar en el Salmo, ya no leímos el 131, pero voy a terminar en el Salmo 125, versículo 1. ¿Y qué dice la traducción lenguaje actual? Hay una traducción que dice serán inconmovibles, pero vamos a ver rapidísimo. Nadie puede moverlo. Vamos a ver, la Dios habla hoy, ¿qué dice? ¿Perdón? Dios habla hoy, ok. Los que confían, esa es la Dios habla hoy. Sí, los que confían en el Señor, ¿son qué? Yo no quiero que me muevan. Y me gusta este año para decirle al diablo, para decirle al mundo, para decirle a las circunstancias. ¡A mí nadie me mueve! Así que Satán, ve a usar tus flechas en otro lado, ve a usar tus lanzas en otro lado, ve a usar tus estrategias en otro lado, porque a mí nadie me mueve. ¿Y eso? ¿Cuándo lo digo? Cuando suena el púlpito, no, usted ahí grite sola mientras está trapeando, lavando en el baño, mientras está en la regadera, en el carro. Di, di con voz fuerte. Yo soy como el monte de Seón, inconmovible, a mí no me mueven. ¿Por qué? Porque tu naturaleza es acá. No, mis amados, en nuestra naturaleza no somos nada. Nosotros no ponemos nuestra confianza en la naturaleza del hombre. Nosotros ponemos nuestra confianza en el poder del Señor. Y hay que mantenernos en ese nivel. Los que confían en el Señor son inconmovibles, igual que el monte de Seón, permanecen para siempre. Oiga, yo no quiero estar de un lado a otro, que las circunstancias decidan qué hacer conmigo, que la gente decida cómo me voy a sentir, que la gente haga y deshaga, y yo ande como montaña rusa, un día arriba, un día abajo, que depende de cómo la gente… Ay, no. Quiero poner mi confianza en el Señor. Y aunque se pongan los vientos como se pongan, seré inconmovible. Pero, mis amados, comprendan este, este es el punto. El punto es, ahora dígalo usted. El punto es, ya no nada más diga amén, y no diga qué bueno estuvo el mensaje. No diga, gloria a Dios, Él me habló. Pero ahora toma las palabras y ponlas en tu boca y ve y dílas tú. Levántate en la mañana con eso en tu boca. Entra al trabajo con su poderosa palabra. Medita en ella, declara la palabra. Establecete en la Escritura. Encuentra tu historia. Y levántate en el nombre poderoso de Jesús con la palabra de Dios en tu boca. Levántate y resplandece porque ha nacido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. Él es tu protector, Él es tu refugio. Él es tu torre fuerte. A Él corre el justo y será levantado. ¿Cómo te sientes? Entonces, pues me siento así. ¿Qué dice la Biblia? Y toma la palabra de Dios en tu boca. No nos quedemos pasivos, apáticos, esperando a que alguien más venga y nos socorra. Y también le digo algo que aprendí. Así lo dijo la hermana René en este viaje. Estos hábitos no se transfieren por imposición de manos. Ore por mí para que a partir de ahora yo sea así. No, eso es un comportamiento aprendido. Hay cosas en la palabra de Dios que se dan poco a poco. Hay cosas en la palabra de Dios que van creciendo poco a poco. Y estos hábitos son así, poco a poco. Como otros hábitos que les han costado trabajo y de todas maneras los han hecho. Nadie dijo que sería fácil. Porque sujetar a nuestra naturaleza y enfocarnos en el Señor no va a suceder nada más así sin que el infierno, sin que la naturaleza, sin que la agenda, la corredera que traemos nos traten de detener. Vamos haciendo las excusas a un lado y vamos a profundizar nuestra relación con el Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso en el servicio más callado. Gloria a Dios. Señor, te damos tantas gracias porque tú nos has hablado y yo ahora encomiendo a tu iglesia. Encomiendo a tu iglesia en tus manos, le encomiendo a tu palabra para que esa pasión, esos hábitos, esa fortaleza que solo viene de la escritura. Salga dentro de ellos, salga dentro de ellas, las levante a los lugares más altos que se puedan parar en la roca que eres tú. Establecerse en tus dichos, invertir tiempo en escucharte, en hablar contigo, en estudiar tu palabra, en estudiar lo que tú dices. Y que de verdad, Señor, no andamos a ciegas, sino que en toda situación, tu lámpara, tu palabra, esté ahí para alumbrarnos. Porque la tenemos cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Gracias, oh Dios. Y ahora, Padre, con gusto, con honor, con respeto, vamos a darte a ti de lo mucho que tú nos has dado. Y lo vamos a hacer con un corazón alegre, porque tú amas al que da con alegría. Te damos tantas gracias por este honor, por este privilegio, porque nosotros vamos a influir sobre nuestra economía. Nosotros influimos sobre nuestras finanzas. Y una manera es con nuestra semilla, otra es con nuestras declaraciones, nuestras palabras, y otra es con nuestra obediencia. Y aplicaremos las tres cosas, empezando hoy por nuestra semilla. Confiando en que tú, oh Dios, moverás a esta sociedad a nuestro favor. Y nos darán una medida buena, apretada, remesida y rebosante. Diga fuerte conmigo esta sociedad. Dios la mueve. A mi favor. Saldré expectante. Porque voy a recibir una medida buena, apretada, remesida y rebosante. Me darán. Y voy expectante a recibirlo. Porque eso dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la verdad. Yo hago mi parte. Y Dios hace la suya. En el nombre de Jesús. Y decimos un fuerte amén. Amén. Vamos pues a dar, a sembrar, a diezmar. En el nombre precioso de Jesús. Y cuando tenga su semilla lista, puede pasar. Si alguien necesita un sobre, levante su mano. Y con gusto se llevarán a su lugar. Gracias. Gracias. Estas preciosas semillas, esas preciosas ofrendas, esos preciosos diezmos y primicias y te pedimos en el nombre de Jesús que las recibas tú porque eres el único que tiene el poder para multiplicarlas y confiamos que así es hoy. Me pongo de acuerdo con tu iglesia, con tu familia en que ahora tú Señor multiplicarás y harás llegar la cosecha donde más la necesitan y verán maravillas en sus finanzas porque te han obedecido, te han creído y están expectantes en el nombre precioso de Jesús y la iglesia dice un fuerte Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Adiós a la gloria. Aleluya. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, amada iglesia, vean maravillas en el nombre precioso de Jesús y decimos un fuerte. Tania, venga para acá por favor. Vamos a orar por esta princesa. Vamos a dar un aplauso por la vida de Tania. Vamos a orar, amén. Padre precioso Dios, te damos gracias por Tania. Te damos gracias por haberla traído a esta casa. Te damos gracias por hacerla parte de esta familia, tu familia. Te damos gracias, oh Dios, porque tú la guardas, porque tú la bendices abundantemente en este año que tú le has dado, Señor, con nueva fortaleza, con nuevas bendiciones, con nuevas puertas, con una vida nueva. Te damos tantas gracias, oh Dios. La bendecimos hoy en tu presencia, en el nombre precioso de Jesús y decimos todos un fuerte. Amén. Felicidades, felicidades, felicidades. Gloria sea a Dios por siempre. ¿Ya nos despedimos o no nos despedimos? Sí, ¿verdad? Si quieren los vuelvo a bendecir. Dios les bendiga, les amamos y nos vemos el jueves con el favor de Dios.